Dímelo Si te anuleo yo te veo en el reflejo y la miraste se habla Y tú callas Quédate en mi piel Cuando te me besas siento enloquecer Llama cuando quedas por aquí estaré Déjame otro verte lo que quiero saber Quédate en mi piel Cuando te me besas siento enloquecer Llama cuando quedas por aquí estaré Déjame otro verte lo que quiero saber Salí de la homie y yo te paso a buscar Dile a tu mamá que no lo coja personal Estamos todas las noches pa' la calle Fulgarete Dile a esos cabrones que rollo y es quien te lo mete Dime la verdad, cuerpo con el mío causan una intensidad Es más que suficiente pa' volverte a tentar Dime cuándo y yo te llevo a buscar Dime la verdad, cuerpo con el mío causan una intensidad Es más que suficiente pa' volverte a tentar Dime cuándo y yo te llevo a buscar Quédate en mi piel Cuando tú me besas siento enloquecer Llama cuando quedas por aquí estaré Déjame otro verte lo que quiero saber Quédate en mi piel Cuando tú me besas siento enloquecer Llama cuando quedas por aquí estaré Déjame otro verte lo que quiero saber Si tú me tientas yo te desabrocho Y que no se enteren que estamos nosotros Tú me combinas como DJ Kaylee Ando con reales, los demás son haters Quién es más gatita que tú Cuando se forma el revuelo No calento la autoridad No sé cómo si no pasa nada Caliente motora, no fuimos así en polora Pero conmigo te quedas para darte a todas horas Quién es más gatita que tú Cuando se forma el revuelo No calento la autoridad Y que es como si no pasa nada Caliente motora, no fuimos así en polora Pero conmigo te quedas para darte a todas horas Dime la verdad El cuerpo con el mío causan una intensidad Hay más que suficiente pa' volverte a atentar Dime cuándo Y yo te llevo a buscar Pero dígamelo Si quiero un león yo te voy a dar un reflejo Y la mire te hace hablar Y tú callas Quédate a mi piel Cuando te me besas siento enloquecer Y cuando me quedas por aquí ya estaré Déjame otro reto en lo que quiero saber Quédate a mi piel Cuando te me besas siento enloquecer Y cuando me quedas por aquí ya estaré Déjame otro reto en lo que quiero saber No te las halla, baby Yeah En el chandel En el chandel Yeah VIP Music, baby Vision Record The Home Music La compañía que mata